Hola, bienvenidos a la última Mirada News, soy Juan Carlos Sampié. El gobierno del comandante Ortega compró 50 tanques modelo T-72B1, que según la agencia de prensa rusa Sputnik, cuestan 80 millones de dólares. Voceros del ejército justificaron el gasto porque los tanques T-51 que tenemos desde los 80s eran para selva tropical, y ahora vivimos en un desierto. Nuestro país no está en guerra con nadie, y no enfrentamos ninguna amenaza o conflicto que amerite este tipo de armamento, pero los tanques son necesarios para asegurar nuestra victoria en una nueva disciplina de deporte extremo. En agosto del 2015, Nicaragua fue invitada al diatlón mundial del tanque, en las afueras de Moscú. 14 países participaron en una carrera de obstáculos en un terreno de 20 kilómetros de largo. Solo China lleva sus propios tanques. A los demás países invitados, Rusia les prestó uno. ¿Esto es tan humillante? Estábamos jugando con un tanque prestado, y de remate quedamos en último lugar. El embajador de Nicaragua en Rusia, Juan Ernesto Vásquez, estuvo presente en la competencia y salvó la dignidad nacional, manifestando el interés del gobierno en comprar un tanque, o mejor dicho, 50. Es obvio que los necesitamos para practicar. Rusia ganó el primer lugar, y no es de sorprenderse. Estábamos jugando en su patio, con sus juguetes y con sus jueces. Y de paso ganaron los expertos en marketing. 50 tanques de un solo es venta loca, y por 80 millones de dólares. ¿Se imaginan el tamaño de la comisión? ¿Y quién se llevará la comisión? Espere el debut de los tanques en el próximo desfile del Día del Ejército. Lo bueno es que hacen juego con los arbolitos. David Castillo anunció una reducción en la tarifa energética del 1%, y usted acaba de gastarla escuchando este chiste. Chinguey, la empresa de telecomunicaciones de Wanjin, inició oficialmente operaciones en Nicaragua con el lanzamiento de la marca Kutel, tan solo cuatro años después de que Telcor le adjudicara una licencia en bandeja de plata. A pesar de la lentitud, Kutel será la empresa de telecomunicaciones más rápida del país a la hora de acaparar contratos oficiales. Los videos promocionales de la compañía destacan la libertad de pensamiento, libertad para compartir y libertad para disfrutar. Todo esto tiene muy emocionada a la gente en China, donde el Internet controlado por el Estado bloquea cualquier sitio que se aleje de la línea oficial del Partido Comunista. Olvídense de Nicaragua. ¿Cuándo empieza Kutel a operar en China? Las principales universidades del país han iniciado una campaña que prohíbe fumar en sus instalaciones. Los estudiantes reaccionaron aliviados. Por un momento pensamos que nos iban a pedir que dejáramos de beber. Nicaragua celebra el fin de la emergencia forestal. Lo único que teníamos que hacer era despedir al director de INAFOR, declarar veda forestal por dos semanas, esperar que cayeran chubascos aislados. Y ahora vea cómo los árboles crecen mágicamente por todo el país. ¿O no? Diego Armando Maradona hizo una visita sorpresa a Nicaragua. Estamos contentos y orgullosos del gesto de nuestro comandante Daniel, quien ayer entregó el reconocimiento máximo de nuestro país al ciudadano del mundo, de nuestra América. Orgullo de América Latina y del Caribe, Diego Armando Maradona. Recibió la orden a Augusto C. Sandino en el grado batalla de San Jacinto. Y ahí el comandante Daniel explicaba lo que eso significa. Corresponsales de la última mirada news registraron el momento en que el comandante le explicó a Maradona el impacto de la orden. No fue sino hasta el final de la ceremonia que le aclararon al comandante que Maradona era futbolista. Ortega creía que era el Capitán América. Fidel Castro hizo una aparición especial durante la clausura del séptimo congreso del Partido Comunista Cubano. Fue la peor versión de karaoke de A mi manera de todos los tiempos. El final se acerca ya, lo esperaré serenamente, ya ves, y a mi manera. Canatur desmintió que existiera un hostal de sexo libre en Ometepe. Al día siguiente, alguien fundó un hostal de sexo libre en Ometepe. ¿Quién los manda a andar dando ideas? No, no se preocupen. De hecho, ningún viajero tiene sexo libre en Nicaragua. Siempre hay coimas, propinas, impuestos. Buenas noches.